Música Ok, estamos ya de regreso, estamos con un tema que pareciera que en nuestra región es bastante frecuente El tema de los animales abandonados, de los animales dejados a su suerte muchas veces en las calles, en basurales, en cualquier parte Estos animalitos que cuando los vemos solo tendemos a pensar, me va a morder el perro, quien lo dejó acá, pucha el perro que estorba, que no se que Sin embargo, obviamente no es culpa de ellos, es culpa de amos, dueños irresponsables, gente que no se ha preocupado de hacer que la perrita no tenga embarazos Que no se ha preocupado de desparasitarlo, que no se ha preocupado de nada en este animalito Para conversar de este tema y de una mínima solución que se busca en nuestra región respecto a esto Estamos con Loreto Méndez, quien es directora de Patitas del Desierto ¿Cómo estás Loreto? Muy bien, gracias Perdón, Loreto, a ver, cuéntame un poco Cuéntame un poco qué es Patitas del Desierto Patitas del Desierto es una fundación creada para los animales que son botados en el desierto, maltratados Somos la primera ONG de animalitos acá en el norte y nos dedicamos a rescatar perritos que están en malas condiciones Que le damos una solución, entonces más o menos de eso se trata la fundación De puros perritos y gatitos que han sido abandonados y que están sufriendo Oye, cuéntame una cosa, ¿cómo llegan ustedes a saber en qué sitio está el animal? ¿Cómo se conectan con ustedes? ¿Cómo es la fórmula? Nos mandan mensajes por la página del FEI, Fundación Loreto Patitas del Desierto Y ahí nosotros vamos como seleccionando los casos más importantes Porque de repente nos llegan mensajes de personas que simplemente se aburrió del perrito y ya no lo quiere más Entonces acá nosotros sí o sí tenemos que ver el perro que realmente necesita llegar a nuestro refugio ¿Cuántos animalitos tienen a cargo? Estamos en 70 perritos Oye, bastante Oye, pero a ver, dime una cosa, ese animalito es rescatado, se le da, me imagino, atención médica, veterinaria, la alimentación, etc. Cuando el perro se recupera, ¿lo intentas entregar a alguna familia? Sí, se reubica, después de recuperarlo lo tratamos de dar en adopción con sus vacunas, con el microchip Que lo venimos haciendo hace tiempo antes de que empezara esto de la ley Y con la vacuna antirrábica Oye, ¿se intenta esterilizarlos? Sí, los entregamos esterilizados, siempre ¿Machos y hembras? Machos y hembras siempre van esterilizados O sea, es una de las cosas que nosotros como ONG es la mejor ayuda que le podemos dar a los animales abandonados Mira qué lindo es Es esterilizarlos Qué lindos son los perritos, ¿no? Sí Oye, cuéntame una cosa, cuando hablamos de perritos, tú me dices que tienes 70 a cargo A cargo Diariamente utilizas un saco Saco de 25 kilos De 25 kilos de comida de perro De comida de perro ¿Cuánto te sale aproximadamente mensual mantener esta ONG? 800 mil pesos Porque aparte tú tienes que llevarlos al médico, al veterinario Al veterinario Tienes que comprar medicinas Digamos, hay que hacer todo un gasto que no es solamente mantener al perro y sacarle la caca Sino que hacer otras cosas ¿Cómo te mantienes? Nos mantenemos con puros particulares que al mes nos donan cierta cantidad de plata a algunos Otros nos donan la comida que pasamos a buscarla El veterinario Que nos esperan con los pagos Porque aquí un día tenemos un perro enfermo y al otro día aparece otro Entonces acá no solamente agarramos un caso a la semana En la semana podíamos agarrar 7 casos Y tenemos que ser rápidas O sea, con los medicamentos, con todo Por lo mismo le damos gracias a los voluntarios Que sin los voluntarios sola no podría Loreto, ¿cómo se te ubica? Ya, en las redes sociales estamos en Twitter Patitas del Desierto En Instagram, Patitas del Desierto En el Facebook, Fundación Loreto Patitas del Desierto Esas son las... Nuestras redes sociales Y ahora vamos a empezar con una campaña Que es Ayúdanos con Mil Pesos Que se llama TuluquitaMueveColita ArroaGemil.com ¿Cómo TuluquitaMueveColita? TuluquitaMueveColita ArroaGemil.com La idea de esto es que todos nuestros seguidores Que tenemos en la página del Facebook Nos ayuden con una lucita mensual Claro Que así nosotros al mes No le afecta nada a nadie Así nosotros al mes Nos tendríamos que estar pidiendo Todas las semanas Tendríamos una cierta cantidad de plata Que nos ayudaría para lo que es benzina Comida, veterinario Y podríamos a la vez rescatar más perros Podríamos rescatar más perros Porque con los seguidores que tenemos ¿Cuántos tienes? Tenemos casi 4.000 seguidores Entonces estaríamos cerca de Casi los 4 millones de pesos Si fuera así Que todos pusieran una lucita Que todos pusieran Y podríamos hacer más cosas Oye, la gente de Iquique La gente de esta región Básicamente Porque también tú estás en auspicio Sí ¿Es gente responsable con los animales? O normalmente tenemos la tendencia A que sí, nos encanta Nos gusta un ratito Y después lo tiramos a la calle Eso pasa O sea, les gusta cuando son cachorros Hasta el año Después ya los botan O los van a tirar al desierto O en las calles Ojo que ahora ya se van a terminar Los caniles Esas partes de la tenencia responsable Ya no van a haber caniles Entonces los perros van a pasar A ser perros comunitarios Y van a quedar en las calles Así que hay que ser más responsables Con los perritos Porque eso pasa a ser Parte de la ley Tienen 6 meses Para inscribir a sus mascotas Con el microchip Oye, ¿qué va a pasar? Porque con ley o sin ley La gente va a llegar Y va a querer desarmar Votar a su mascota Si se aburre igual Sí ¿Qué va a pasar? Multa Cárcel No van a poder tener más perros Una de las cosas Por eso es que denunciar No es necesario que uno De su nombre Cuando vaya a denunciar Uno denuncia Se denuncia en carabineros El vecino votó un perrito Tal y tal lado O el vecino tiene este perrito Así con estas condiciones Saquen foto Vayan a denunciar Que quede los registros Y así esa persona Ya no va a volver A poder tener en su vida Otra mascota Oye, ¿y esto se denuncia En carabineros? Carabinero PDI Bien Bueno, entonces Volvamos a repetir La fórmula Para que la gente Pueda acercarse a ustedes Y ayudarnos En la forma que pueda Estamos en Twitter Patitas del Desierto Instagram Patitas del Desierto Faye Fundación Loreto Patitas del Desierto Y la nueva campaña Que estamos haciendo Tu Luquita Muevecolita Arroa gmail.com Perfecto Que les vaya a Luquitas con Q Con Q Con Q Oye, bueno Que les vaya súper bien Gracias Que les vaya súper súper bien Entonces Loreto Méndez Directora de Patitas del Desierto Si usted está viendo esta entrevista Ponga atención Búsquela en Facebook Google Etcétera Porque seguramente Su ayuda va a ser muy bienvenida Y es muy requerida Gracias Loreto Por haber estado con nosotros Gracias Nos vamos a un corte Y volvemos con más Así que vamos a un corte en el día Gracias por ver el video.